Esas cosas pasan, esas cosas pasan a hacer. Es donde estupido cuando hace mucho tiempo que no juega el héroe. Unos momentos después. Ahí ya ven, bro. Porque ahora muero. Bueno, para abajo ya que tengo que acabar. ¿Tienen polvo? ¿Este ahí? Sí. Yo polvo. Ahí estamos, ahí estamos. Sí. Bien, mira. Mira ese tibón. Le entré normal a... Déjame darle, hombre. Ahí, ahí. ¡Como buena carne! ¡Mira esta, Cere! ¡Mira esta, Cere! ¡Mira esta, Cere! ¡Mira esta, Cere! ¡Cere! Debe venir ya. Se tiene que ir a la coja. ¡Como que no hay quien la coja! ¡Si el hilo está atufado! ¡Que bueno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Que Anалá! ¡Que An-Ferscreeno! ¡Debe ir! ¡Estue bien! Se fue una persona huelosa huelosa! ¡Un perro, un perro huelosa huelosa! ¡Esta, está, otros, estas, otros! ¡Mira esta!, ¡ kilo! S 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